40 años de victoria en el Señor, un gran triunfo para el pueblo de Dios. Hoy celebramos la grandeza de Jesús, porque hasta aquí nos ayudó nuestro buen Dios. Oh, iglesia amada, de Virgen Salvador, cuanta gratitud en este aniversario, cantamos aleluya, con alegría y prego de gratitud, a nuestro Dios quien le exaltamos. Oh, iglesia amada, de Virgen Salvador, cuanta gratitud en este aniversario, cantamos aleluya, con alegría y prego de gratitud, a nuestro Dios quien le exaltamos. Oh, iglesia amada, de Virgen Salvador, cuanta gratitud en este aniversario, cantamos aleluya, con alegría y prego de gratitud, a nuestro Dios quien le exaltamos. Amor, gloria a Él.